Prepararse para el próximo año escolar puede significar navegar por un laberinto de exámenes médicos, registro y de compras. Para hacer de esta tarea algo más fácil a los padres, el pasado sábado 1 de agosto, la Junior League de St. Petersburg realizó su 18ª Feria de Regreso a la Escuela, proporcionándole a la comunidad exámenes médicos, suplementos escolares, registración para la escuela e información sobre diversas agencias de la comunidad que le puede servir de mucha ayuda a usted y sus hijos. Todo esto gratis. Para los niños, la Feria de Atención tuvo actividades educativas y para evitar el aburrimiento mientras esperaban en la línea, los estudiantes pudieron hacer diversas artes y oficios. Esta maravillosa labor contó con la participación de más de 2.500 personas. Las puertas abrieron puntualmente a las 8 de la mañana y cerraron a las 12 del mediodía. Buenos Días Latino le quiere hacer llegar este mensaje a nuestra comunidad, invitándolos a participar en los próximos Back to School de este mes de agosto. Así que no se lo pierda.